¿Alguna vez has visto... Pulp Fiction? Hola, ¿qué tal? Soy David Baca y espero estén teniendo un sublime día. Si estás viendo este video es porque probablemente quieres ser un cinéfilo o quieres estudiar cine. Esto no es para todos. Esto es algo complicado. Es algo... Infravalorado. Entonces, ¿qué mejor forma de que alguien que sepa de cine como yo te guíe en este proceso? Así que aquí te van 5 requisitos que necesitas para estudiar cine. Número 1. Tienes que odiar Marvel, Harry Potter, Star Wars... ¿Qué? ¿Qué es eso? No. Lo único que tú tienes que ver es Pulp Fiction, El Padrino y Cindy la Regia. Número 2. Ay, bueno, ya me dio calor. Número 2. Tienes que publicar contenido de cine en tus redes sociales 24-7. De otra manera, ¿la gente cómo va a saber que sabes de cine? No lo va a hacer. Personalmente, este es mi meme favorito porque nunca falla. Siempre tiene que aparecer en alguna página. Y es muy chistoso porque generalmente viene con la descripción de... Solo pocos entenderán. Solo los que han visto Bastardos sin Gloria entenderán. Y es muy cierto. No todo el mundo ha visto Bastardos sin Gloria, ¿verdad? Y ese tipo de personas eres tú. Alguien que ve películas underground del maestro Quentin Tarantino. Número 3. Cuando estés con tus amigos hablando de una película, lo que tú tienes que hacer es mostrar tus conocimientos. Tienes que utilizar términos como... Sobrevalorado. Excelente fotografía. La paleta de colores es sublime. Cuando en realidad ni siquiera tú sabes de lo que estás hablando. Ojo, es importante que no expliques para nada lo que significa esto. De otra manera, la gente va a entenderte y no quieres eso, ¿verdad? Número 4. Tienes que odiar los Óscares. La academia es pura política. No va contigo. Tú lo único que tienes que alabar es a canes. Y a... A canes. Y a canes. Pero aquí viene la contraparte. Cuando la gente te pregunte, Oye, ¿cómo te ves en 10 años? Tú tienes que responder, Yo sinceramente me veo ganando un Óscar. A lo mejor es un poco contradictorio, pero... ¿A quién le importa? Tienes que presumir de algo. Lo que nos lleva al último punto. Tú eres el único que lo sabe todo. Tú eres el mejor en todo. Cuando veas una película, tú di... Yo no puedo ser mejor. ¿Se sintió algo forzado? Si yo lo hubiera escrito... Cuando un amigo te diga, Oye, vi esta película, me gustó. ¿Qué opinas? Tú di... ¿Te gustó esa basura? Por favor, te voy a recomendar una dirigida por... Espero que te hayan servido estos tips. Y recuerda, No importa que le estés arruinando la experiencia a los demás. Siempre y cuando tú te veas intelectual. Gracias por ver este video. Si tienes un amigo que estudia cine, Que es inéfilo y que no para de hablar, Mándale este video. De seguro se va a reír. Soy David Baca. Y esperen más videos.